no no es aquí 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 dónde está la cámara amigos y amigas qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a reacciones musicales o rock con ronald donde quiera que vea este programa un placer verles nuevamente por acá y en esta ocasión vamos a internarnos creo que un poquito en lo que es la música folk argentina aunque ya yo he hecho a personajes como víctor heredia que me encanta me encanta las letras de sus canciones este así es que la inclusión ok vamos a ver si puedo decir esto bien este atahualpa yupanqui espero que lo diga lo haya dicho bien este así lo escuché de cualquier manera parece que uno de los más importantes este compositores de lo que es la el género de la música folk argentina este las canciones de folk argentino este viene muy cargadas de dolor este porque muchas hablan de lo que es la dictadura y otros pues la pena lo que es la pobreza y cosas así en fin no conozco nunca he escuchado a mí este atahualpa así es que vamos a darle camino ya hay por cierto después de ésta les voy a presentar un cover así es que no se vayan porque es algo que tal vez les va a gustar a muchos tal vez no se ve es como la música folk pero un cover con un par de talentos grandes de lo que es la música rock en argentina piedra y camino a atahualpa yupanqui del cerro vengo bajando camino y piedra me acusa de no quererte no digas eso tal vez no comprendas nunca vida y por eso porque me alejo es mi destino piedra y camino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino soy peregrino este señor atahualpa tiene como un poquito de trovador en la manera en que él canta sus temas vengo a escuchar la versión original después de escucharlo en la voz dice tomás raúl oscar de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino esta es la letra de la canción cuánta profundidad de este hombre recién en mi adultez disfruto su bello arte y es que hay que hacerse uno adulto para apreciar las letras de estas canciones este a dónde nos pueden llevar cómo nos hace sentir o cómo se siente y la persona que lo canta es que es de alguna manera por así decirlo el personaje de la canción así es que esto tienen estas canciones porque te adentras y puedes ver lo que está sintiendo el cantante a dolor por más que la dicha me gusta y cuando debo quedar mi vida me voy al y cuando debo quedar mi vida me voy a cantando, a veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, miray, me voy llorando, y sin que nadie lo sepa, miray, me voy llorando, es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, miray, soy peregrino, de un sueño lejano y bello, miray, soy peregrino. Un vagabundo que anda para arriba y para abajo buscando, qué sé yo, tal vez un destino, pero nada lo tiene amarrado, así es que él, como dice, hoy vengo, mañana me voy, tal vez llorando, piedra y camino, eso es lo que yo siento que quiere decir la canción, no sé, me gustaría saber algo más que sea como histórico en una de sus canciones, que reflejan alguna historia, eso es lo que me gustaría saber, vamos entonces, qué les parece si escuchamos y vemos un cover de esta canción. Sí, y este cover, es que aquí en reacciones musicales, rock con Ronald, todos son especiales, nada puede ser normal. Entonces vamos a traerles a Juan Carlos Baglietto, en un programa de Lito Vitale a la medianoche, el tema de este, piedra y camino, vamos a ver de qué se trata esta versión, este cover. Hace exactamente 30 años, en este mismo estudio, grabamos con mi queridísimo casi hermano, Juan Carlos Baglietto, un disco que llamó Postales de este lado del mundo, ahí había versiones de clásicos de tango y de folclore, que nosotros tratamos de transformarlas en cosas diferentes a sus versiones originales. Una de las canciones que más nos gustó como quedó, fue esta que se llama Piedra y camino, que es un recontra clásico de Atahualpa-Chupanqui, lo hicimos en ritmo de blues, y hoy lo vamos a tocar con nuestros hijos, con Julián Baglietto en la batería, y Jano Vitale en el bajo, en nuestras medias. Este Julián Baglietto es un gran, gran amigo mío, siempre llega por acá a traer cervezas y cosas, nada, mentira. Julián Baglietto, recuerdan una vez hicimos un especial con una de sus bandas, la banda huevo, pues por aquí anda entonces en la batería. Buenas noches, hoy, Juan Carlos Baglietto. Piedra y camino. El ser vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida, una tristeza. Me acusas de no querer, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo, tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. Le metieron un sonido como de rock clásico. No, 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 no. Por más que la dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedar, vida, me voy andando. Y cuando debo quedar, vida, me voy andando, a veces soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy andando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Es mi destino, tierra y camino. Soy peregrino, de un sueño lejano y bello vida, soy peregrino. En un sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy andando. ¡Esta! 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 ¡Esta!